El día de ayer inició en Salvador Alvarado la onceava campaña de recolección y registro de armas de fuego, la cual se llevará a cabo a las afueras del Auditorio 27 de febrero hasta el próximo 14 de octubre. Así lo dio a conocer Manuel Ramón D. Herrera, presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Toda la gente que tenga algún arma de fuego en su hogar, se deshaga de ella para evitar daños a la familia, ya que desgraciadamente han sucedido casos donde hasta los niños activan un arma y causan un problema en la familia, alguna muerte o algo. De igual forma, D. Herrera informó que hay un incentivo de mil pesos por arma permitida y dos mil quinientos a una computadora por armas exclusivas del ejército. De mil pesos a las armas permitidas, dos mil quinientos para las armas de uso exclusivo o una computadora para que los jóvenes tengan el acceso a los estudiantes, más que nada apoyarles con eso. Gerson López en la cámara, Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.